Cuba Información Suelen ser frágiles las muchachas sobre el puente Son dueñas de todo lo impreciso Las tenues malvas, las líneas del artista Sus reflejan el agua Acaso en otro tiempo ya no estén detenidas Pero esta noche son gotas olvidadas Caprichosa leyenda con el color del vino Malva como flores de nadie El puente engaña solo a los vecinos Que tiemblan de la historia, que lloran Las muchachas no engañan Solo deben quedarse sobre el puente Tranquilas, lentas como la tarde, las flores Con sombreros de paja y esperando la risa Ellas lo cuidan todo Hasta la piedra que sabe de los días el mensaje callado Suelen ser frágiles las muchachas en el tiempo El puente las guarda desde entonces Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un poema de una poetisa cubana Llamada Eileen Lombard Este poema se llama Suelen ser frágiles las muchachas sobre el puente Es un poema que desde que lo leí la primera vez Me gustó muchísimo Y bueno, pues voy a seguir leyendo Poesía de, como ya decía, de Eileen Lombard Poetización Fueguera Nacida en 1978 Quien es miembro de la Asociación Hermanos Saís Ha cursado la maestría de estudios lingüísticos editoriales hispánicos Editora principal de la casa Reina del Mar Editores Tiene publicados los cuadernos de poesía Suelen ser frágiles las muchachas sobre el puente Reina del Mar Editores 2005 Y todos los días Las Diosas Fatigadas Ediciones La Luz 2012 Por su poemario Las Tierras Rojas Obtuvo mención el premio Reina del Mar Ediciones 2008 Y textos suyos han aparecido en muchas de las más importantes Antologías poéticas cubanas Incluso de algunos de otros países Los Parques Editorial Mecenas y Reina del Mar Editores 2001 La Isla en Versos Cien Poetas Cubanos Ediciones La Luz 2011 Papeles de la Mancuspia México 2011 Y el Libro Verde Ha publicado poemas y críticas y ensayos En numerosas revistas, periódicos Y suplementos culturales y en sitios web Voy a seguir leyendo poemas de Eileen Lombard En este caso Un poema que se llama Elena como el mar Y dice así Elena sabe del mar Y de peces tan rojos como velas de un barco Elena tiene canciones marineras Suaves por las playas en las mañanas Lentas en el verano Sabe reírse con las olas Pero asustan los peces su tristeza Y ella no comprende Demasiada dulce soledad para la playa Se le escapa la arena Y ella solo sonríe El mar no ha sido nunca solo el mar Elena sabe de él La prueba todo Es suficiente Pero el mar parpadea Se abre y se cierra Y Elena no dice que lo sabe Peces rojos que duelen Porque el mar no es de agua Sino de agua terrible Peces para conjurar los días Con los sueños de Elena Elena, el mar La lleva a ningún sitio Pero la guarda siempre Irreal como el tiempo Los peces y las velas Elena como el mar Prefiere el mar Voy a leer otro poema Que se llama La noche de Alejandra Pizarnik Y dice así Esta es la noche de Alejandra Algo menos oscura que el silencio La noche soy De yo susurrarme en algún momento Un momento antes Dice ella Alejandra está lejos Y no entiende que yo lea su historia Menos oscura que el tiempo Con miedo y desmesura Me creo ella cada vez familiar Dolorosa Yo estoy lejos De aquellos que maldicen Su tristeza no es la mía Solo soy enferma de islas De palabras dichas al azar De actos consumándose oscuros ¿Dónde está la noche? ¿Dónde? 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 Todos habitamos Una vez la casa del vacío Estar oscuras casi siempre gratifica E innoblece El dolor no es un pájaro agrio Retorciéndose Con boca suavidad Cierta dulzura Nos tendemos a encontrar Dolores Pájaros vértigos Alejandra respira Se ahoga Gime Mis ojos ya no ven Y voy a terminar Leyendo un poema Que se llama Suicidas Criminales Diosas Y dice así Una muchacha de ojos grises Descubre a Monet Entre mis dedos Refiere correr Su propia carne Las manos rotas Toda la piel Sus vísceras humeantes Deseos Y beber Sangre Escarbada Del fondo de sí misma Ruidos demenciales Excresencias Líquidos profundos Fracturando historias De mujeres suicidas Criminales Diosas Recorta papeles Y florilegios diversos Siluetas Recorta Escribe Juega con todos Los nombres de mujeres Me recuerda a Monet Dice Y de su propio cuerpo Se alimenta Enferma Muere Claro Coquetea Desde sus ojos grises Y vacíos Se alimenta Líquidos De su propio cuerpo De su propia